Hola que tal a todos, te traigo el torneo de planta carnívora, normal, voy a intentar traer varios mazos, prestar atención, espero que te sirva, aquí tengo el mazo, vamos a intentarlo a ver Está bien, vamos a intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se me ocurre una idea con la calabaza Voy a utilizar en vez de enredadera reluciente Lo lunar A ver... Bien... Pero... Si la pudiera quitar, ¿vale? Una más... Espero que así está bien ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Un pecado! ¡Un pecado! ¡Bueno, sí! ¡No! ¡No! Lo lunar tarda mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Y pronto serás mía. Lo mejor. Vamos a jugar otra. Esta vez debo ser cuidadoso con el más. Voy a intentarlo pero no será la misma puntuación. Y me faltó una planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!